... Servicios informativos de Navarra Televisión. Es el momento en el que el joven madrileño José Carlos Arranz... ...recibe un botellazo en los compases previos al chupinazo de 2010. Estas y otras imágenes de lo ocurrido se han misionado hoy... ...en la segunda sesión del juicio en la que además... ...ha declarado el propio afectado. Reclama justicia. Los ciudadanos que me están en ocasión de rehabilitación... ...y gastos inmorebles y que la gente que lo haya hecho... ...pago ya. Muy buenas noches, los 13 acusados de los altercados de aquel 6 de julio... ...han negado los hechos, aunque según ha relatado hoy... ...propio José Carlos, dos de ellos se han acercado en la vista... ...y le han pedido perdón por lo ocurrido. Enseguida, los detalles de esta segunda sesión del juicio... ...en un día en el que hemos estado también pendientes... ...de la puesta en libertad de otros nueve miembros de ETA... ...entre ellos este hombre, el navarro Juan José Zubieta Zubeldia... ...condenado a 1851 años por diversos atentados... ...como el de la Casa Cuartel de Vic en Barcelona... ...en donde murieron nueve personas, entre ellas cinco niños... ...y 44 resultaron heridas. En materia política, hoy el Gobierno de Navarra... ...ha presentado una nueva estructura que aglutina... ...todos los centros tecnológicos navarros... ...y que se van a regir bajo el nombre de Aditec, Corporación Tecnológica... ...la nueva red de centros se coordinará mediante una fundación... ...y se divide en cuatro áreas, energía, industria... ...agroalimentación y biomedicina, para trabajo 850 investigadores... ...y genera un volumen de negocio de 60 millones de euros el año. Y trabajadores de Gamesa han comenzado esta tarde un encierro... ...para protestar por los 52 nuevos despidos... ...anunciados por la compañía en las oficinas... ...25 de ellos en Pamplona, llegan después del expediente... ...de regulación de empleo que ya afectó a Gamesa... ...aprobado en mayo y que afectó a 349 empleados. Y esto es lo que ha incautado la operación Maquila... ...la Guardia Civil ha intervenido en Navarra... ...100 toneladas de semillas de dos variedades distintas de cebada... ...que no reunían los requisitos vistos sanitarios... ...y que presuntamente iban a ser comercializados de manera ilegal. El Gobierno de Navarra propone a los ayuntamientos... ...un paquete de medidas para reducir un 30% las muertes... ...por atropello hasta 2020... ...entre otras, sugiere que no haya plazas de aparcamiento... ...ni contenedores junto a los pasos... ...y que estén protegidos por semáforos... ...en Navarra se han reducido las víctimas en la carretera... ...pero no las víctimas de atropello. Y esta es la estampa que ofrece el Pirineo Navarro... ...y que va a seguir estando con nosotros... ...porque seguirá nevando en el norte... ...mañana la cota se sitúa en 900 metros... ...aunque caerá a 600 a lo largo de la jornada... ...se van a movilizar 46 quitanieves... ...hoy hemos vuelto aquí, a la zona que el año pasado... ...sucieron las nevadas más copiosas que se recuerdan... ...y los dueños de este bar de Burguete... ...esperan no tener que repetir... ...estas imágenes grabadas en febrero de 2003. Y en Deportes Osasuna está preparando los detalles... ...del choque ante el Valladolid... ...hoy entrenamiento matutino... ...y mañana jueves... ...última sesión de trabajo antes del partido en Zorrilla. Se espera que mañana se incorpore... ...al trabajo de Grupo El Gato Silva... ...que esta noche regresa a Pamplona... ...tras concentrarse con su selección, la chilena. Y este que ven es el Palacio de los Mencos en Tafalla... ...hasta ahora sólo se podía visitar de manera presencial... ...pero ahora también se pueden conocer sus salas... ...y aposentos de manera virtual... ...gracias al trabajo de la Fundación Casas Históricas... ...y Singulares de España... ...con una subvención del Ministerio de Cultura. Segundo día del juicio por los incidentes ocurridos... ...en el año 2010... ...en los compases previos al chupinazo. Hoy ha declarado el joven que recibió el botellazo... ...y le ha explicado al juez las importantes secuelas... ...que todavía sufre. Un agente de la Policía Municipal... ...ha identificado a los 13 acusados... ...en varios fotogramas de los vídeos recopilados... ...en esos hechos. Este es el momento en el que José Carlos Aranz... ...recibía el botellazo. El joven madrileño se encontraba en las inmediaciones... ...de la Plaza del Ayuntamiento... ...cuando recibió el fuerte impacto. El golpe fue tan fuerte... ...que tal y como se ven las imágenes... ...se queda tendido en el suelo. Sus amigos, confundidos, intentan socorrerle... ...y ante la gravedad del caso... ...le llevan a un punto de atención médica. El joven ha dicho hoy ante el juez... ...que recuerda el impacto de la botella en su cabeza... ...pero no la vio. Tampoco ninguna ecurriña... ...ni el altercado por el que hay 13 imputados. Todos ellos han negado su participación en los hechos. Sin embargo, un agente de Policía Municipal... ...les ha identificado en el juicio... ...en varios fotogramas de los vídeos... ...como este recopilados en los hechos. El agente ha dicho que no hay ninguna imagen... ...que capte la secuencia completa del lanzamiento... ...e impacto de la botella en la víctima... ...pero asegura que se demuestra quién es el autor... ...por la trayectoria del objeto... ...y por una razón de tiempo... ...porque el lanzamiento realizado por el acusado... ...encaja con el momento... ...en el que el joven recibe el botellazo. José Carlos ha contado hoy las consecuencias... ...que le supuso recibirlo... ...resultó herido muy grave... ...y ha asegurado que las limitaciones... ...que ha sufrido desde entonces han sido traumáticas... ...ha necesitado rehabilitación para volver a andar... ...y mover el brazo y la mano derecha... ...aún tiene dificultades para hablar... ...necesita ayuda para lavarse, peinarse o escribir... ...por eso pide justicia. Que se paguen los años que me están ocasionando... ...de rehabilitación y gastos morales... ...y que la gente que lo haya hecho, pago... Según ha explicado el propio joven, dos de los acusados... ...le han pedido hoy perdón en nombre de los tres imputados... ...José Carlos acepta el gesto... ...pero considera que llega tarde. Y vamos a quedarnos en el Palacio de Justicia... ...donde hoy se celebraba a las puertas... ...una nueva concentración contra la Ley de Tasas Judiciales... ...convocada por el Consejo General de la Abogacía. Transcurrido un año desde la puesta en marcha de estas tasas... ...aseguran que la ley ha privado a miles de ciudadanos... ...de una tutela judicial efectiva... ...e insisten en que ha supuesto una auténtica barrera... ...para acceder a la justicia. Además consideran que ha favorecido el abuso e impunidad... ...de las administraciones públicas... ...exentas del pago de esas tasas. Un efecto disuasorio importante... ...y una afectación importante a los derechos fundamentales. No se ha recaudado lo que se esperaba por parte del Gobierno... ...tampoco se ha producido el desatasco de la justicia... ...o por lo menos no se ha notado una mayor agilidad... ...en el dictado de las resoluciones judiciales. No ha estado en esa concentración... ...el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra... ...cuyo nombre, Juan Manuel Fernández... ...se incluye entre los propuestos por el Partido Popular... ...para formar parte del grupo de ocho juristas... ...del nuevo Consejo General del Poder Judicial. La decisión final, pactada entre PP y PSOE... ...y a la que se ha sumado Izquierda Unida, el PNV o UPN... ...se dará a conocer en unos días. Si Juan Manuel Fernández además fuera elegido... ...miembro de la Comisión Permanente... ...tendría que abandonar su cargo al frente... ...del Tribunal Superior de Justicia de Navarra... ...porque tendría que tener dedicación exclusiva. Fernández es la máxima autoridad judicial... ...de la comunidad foral desde el año 2004. Y esta tarde se han producido nuevas escarcelaciones... ...de miembros de ETA... ...en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo. Entre ellos ha salido de la prisión de Monterroso... ...en Lugo, el Navarro, Juan José Zubieta Zubeldía... ...condenado a 1.851 años... ...por distintos atentados... ...como el de la Casa Cuartel de Vic en Barcelona... ...en el año 91... ...en el que murieron 11 personas... ...entre ellas 5 niños... ...y 44 resultaron heridas. Con estos últimos 9 miembros de ETA en libertad... ...son ya 36 los miembros de la banda... ...y 5 los de los Grapo... ...que han quedado en libertad... ...tras notificarse el fallo de la Corte de Estrasburgo. Y tras conocerse un informe que maneja la Guardia Civil... ...el diputado de UPN, Carlos Salvador... ...ha reclamado al Gobierno Central medidas... ...para evitar que la izquierda a Bercha le haga una utilización perversa... ...ha dicho, de la educación en Navarra. Se ha reunido con el Secretario de Estado de Justicia... ...y va a reunirse también con los Ministerios de Interior y Educación. Además va a iniciar una ronda... ...de conversaciones con los partidos... ...y quiere aprovechar la tramitación del nuevo Código Penal... ...para que un terrorista no pueda ser profesor. Existe una alta penetración de personas que han tenido vinculación directa... ...bien con la banda terrorista ETA, el 5% de los profesores... ...y en más de un 27% de un mundo vinculados a la izquierda a Berchale... ...de los profesores. Y por otro lado que existe una estrategia... ...claramente reconocible de utilizar de manera perversa... ...ese modelo para sus fines de legitimación... ...y justificación de la historia criminal. Vamos a hacer dos cosas. Una, mantener contactos aquí en Madrid... ...con los distintos ministerios que podrían tener alguna responsabilidad... ...y alguna respuesta en este tema. Y por otro lado, pedir complicidad a los grupos parlamentarios... ...con aquellas medidas que nosotros podamos en el futuro plantear. Como les decimos esta tarde, el diputado Carlos Salvador... ...se reunía con el Secretario de Estado de Seguridad... ...Francisco Martínez Vázquez. Mientras, desde Amayur, desde la izquierda a Berchale... ...se ha criticado esta iniciativa de UPN. El diputado Navarro, Sabino Cuadra... ...ha asegurado ante nuestros micrófonos... ...que se trata de una cortina de humo... ...para esconder el problema de la educación... ...con la reforma de la LOMCE. Nos encontramos ante una cortina de humo... ...destinada únicamente a desviar la atención... ...de la ciudadanía navarra... ...en relación con el problema fundamental... ...que existe a nivel educativo hoy en día... ...que es la implantación de la LOMCE... ...y el apoyo que se está dando... ...de forma directa e indirecta por parte de UPN... ...y punto, y todo lo demás es paja. Y precisamente hoy los estudiantes... ...han vuelto de nuevo a las calles... ...se han organizado manifestaciones... ...en varias ciudades españolas... ...entre ellas Pamplona... ...y se han celebrado concentraciones... ...con parodias o a ritmo de paso doble... ...a las puertas del propio Senado de Madrid... ...donde esta tarde se ha debatido de nuevo... ...la ley educativa, la LOMCE... ...sin modificar sus puntos clave. ...un ministro acosado... ...una jungla y yo sin machete... ...que sin machete se ha defendido hoy... ...no, no, no es cierto... ...atacando a la oposición... ...no soportan la posibilidad... ...de que unas reglas de juego nuevas... ...unas reglas de juego... ...que no hayan traído ustedes... ...produzcan mejores resultados... ...y sabe lo que es eso señor Vedera... ...sabe lo que es eso... ...eso es falta de confianza... ...y permítame que se lo diga con esta claridad... ...falta de patriotismo. Acosado también en la calle... ...la lluvia de protestas no para... ...hoy se aprueba en el Senado... ...la nueva ley de educación... ...con todos sus puntos claves intactos... ...todo salvo un error del propio Pepe... ...que ahora intenta solventar... ...que los alumnos de ciencias sociales... ...en bachillerato tengan que estudiar matemáticas... ...sí o sí, como asignatura obligatoria... ...y entre tanto acoso... ...un respiro para Bert... ...al que también hoy hemos visto... ...jugando al futbolín. Por cierto que el Senado ha decidido... ...que el visto bueno a esa al once... ...no se produzca hasta mañana... ...así que el proyecto para la ley... ...de mejora de la calidad educativa... ...no recibirá el vuestro bueno... ...hasta el jueves... ...cuando ya se remita al Congreso... ...para su aprobación definitiva... ...y vamos a hablar precisamente... ...del Congreso... ...de la Cámara Baja... ...donde hoy la sesión de control... ...se ha hecho... ...con la sombra de una efeméride... ...el segundo aniversario... ...la llegada al poder de Mariano Rajoy... ...el Partido Popular... ...habla de recuperación... ...y el PSOE... ...de dos años de mentiras. Sigue haciendo mucho frío... ...pero Rajoy sonríe... ...y promete un tiempo mejor. España va a volver a ser... ...lo que todos queremos que sea... ...en un plazo de tiempo... ...no muy largo. Es el discurso oficial del gobierno... ...del que no se baja... ...aunque la oposición les acuse... ...de más paro. El gobierno no sólo admite... ...que habrá más parados... ...en la oficina del INEM que usted visitó... ...sino que los quiere calladitos... ...no vaya a ser... ...que usted vuelva... ...y le recuerden sus promesas incumplidas. De eso... ...de dos años de incumplimientos... ...y recortes. Su gobierno está siendo especialmente cruel... ...con los más débiles... ...y además... ...lo que es peor... ...ustedes pretenden... ...que las víctimas de sus políticas... ...se conformen. Recortes también en la libertad de expresión... ...reprocha en bloque la oposición... ...pero Rajoy... ...no se da por enterado. En España empieza el crecimiento económico... ...y la creación de empleo. Seis millones de parados... ...y el gobierno se escuda en la herencia recibida. En este gobierno no argumentamos... ...que no nos enteramos de la crisis... ...porque nunca llegaron los papeles de Solves. En este gobierno los papeles llegan a tiempo. Ocúpese menos de los ex ministros socialistas... ...y preocupe más... ...y preocúpese más de los suyos. Pero Rajoy no está por la labor... ...de prescindir de Bert o Diana Mato. Es la no respuesta... ...de un presidente alérgico a los cambios. Y en la política navarra... ...hoy ha habido consejo de gobierno... ...como todos los miércoles... ...y ha aprobado que los 850 investigadores... ...que se emplean en los centros tecnológicos de Navarra... ...tengan desde hoy... ...una nueva referencia... ...podríamos decir. Se llama Aditec, Corporación Tecnológica... ...y se acaba de presentar... ...un gigante... ...que reordena todos los centros... ...en torno a una nueva corporación pública... ...que será capaz de generar 60 millones de euros... ...al año en investigación. Estos son los datos. El gobierno ha decidido integrar la red tecnológica... ...en cuatro grandes bloques por su interés estratégico... ...uno de esos bloques será el de la energía... ...con el liderazgo del CENER... ...y con una oferta centrada en la biomasa... ...la energía eólica o la fotovoltaica. En agroalimentación, el CNTA de San Adrián... ...se ocupará de una oferta en torno a la tecnología... ...de los alimentos o la química verde. CEMITEC agrupará la red industrial... ...y absorbe empresas como Citean, Cetel o Fidima... ...para la investigación de materiales o la nanofabricación. El CIMA y Navarra Biomed... ...se encargarán de la oferta en medicina. Las cuatro áreas suman un importante potencial tecnológico... ...gracias a la presencia de 850 investigadores... ...con unos ingresos de 60 millones de euros anuales... ...de los cuales el 56% proviene de capital privado. Este proceso se inició el año pasado... ...con los 14 centros existentes... ...aunque finalmente serán 11 los que se integren en esta red... ...que adopta el nombre de Aditech, Corporación Tecnológica. Una mayor relevancia internacional... ...que era necesario conseguirla... ...y que nos permita acudir a financiar proyectos... ...con dinero europeo... ...y también con un mayor peso de la inversión privada... ...y por último esperamos también tener... ...un mayor impacto económico y social... ...de la labor investigadora. La fundación que se hace cargo de las empresas tecnológicas... ...tiene a Manuel Ángel Rodríguez... ...como su primer director general. Y mientras los comités de empresa... ...de los centros de trabajo de Gamesa de Navarra... ...han expresado hoy su rechazo... ...a los 52 nuevos despidos anunciados por la compañía... ...en la que acusan de tener una actitud voraz... ...porque llegan tras el expediente de regulación de empleo... ...de este año que ya afectó en mayo a 349 empleados. Según fuentes sindicales... ...la empresa ha comunicado el despido... ...de 52 trabajadores en todo el país... ...pertenecientes a oficinas... ...25 de esos despidos afectarían directamente a Pamplona... ...10 a Zamudio, en Vizcaya... ...y 17 al resto de delegaciones. El comité de Gamesa, como ven... ...se ha encerrado en las instalaciones de Sarri Guren... ...contra los despidos planteados para nuestra comunidad. Y ahora hablamos de nieve y de temporal... ...el gobierno foral ha movilizado 46 máquinas quitanieves... ...ante la posibilidad de que se registren nuevas nevadas... ...esta vez en el tercio norte de la comunidad... ...según las previsiones... ...la cota de nieve estará mañana en los 900 metros... ...aunque irá bajando a los 600 a lo largo del día... ...hoy la nieve caída ha cuajado en el tercio norte de Navarra... ...pero no en la cuenca de Pamplona. Ha nevado y ha cuajado... ...durante esta noche la zona de Roncesvalles... ...ha recibido la visita de la nieve... ...y se ha teñido de blanco... ...con espesores de 10 centímetros... ...el sol brillaba hoy sobre campos cubiertos... ...en Burguete, aunque el invierno pasado fue muy largo... ...han acogido esta primera nevada con ganas. Es la primera nevada, sí... ...los niños, los niños estaban deseando ya... ...de que llegase la primera nevada. La nevada trae guerra de bolas durante el recreo... ...una diversión para ellos... ...y una complicación para los profesores... ...que vienen desde Pamplona. Pues este año todavía no, al ser la primera... ...pero el año pasado dijeron que estuvieron algún día sin venir, pero bueno. De momento la nieve se mantiene a raya... ...aunque los dueños de este bar... ...todavía tienen muy reciente en la memoria... ...lo ocurrido el invierno pasado. No, estuvimos hasta dos meses después más o menos... ...sin que se fuera toda la nieve de ahí... ...de los baños, dos meses fáciles. Esta era la imagen del bar El Frontón entonces... ...quedaba sepultado por la nieve... ...que se colaba también en el interior... ...recuerdan que fue un invierno muy largo. Estamos acostumbrados, pero cansa un poco, eh... ...esperemos que este año no sea así, eh... ...a ver, a ver si tenemos suerte... ...y este año nieva poco. Al menos de momento esta nevada no les deja grandes problemas... ...Navarra está en alerta amarilla... ...y la cota de nieve que se sitúa en los 500 metros... ...subirá hasta los 900 al final del día... ...sin embargo mañana podría volver a nevar en cotas más bajas. Y ahora les hablamos de una operación de la Guardia Civil... ...que ha intervenido en Navarra 100 toneladas de semillas... ...de dos variedades distintas de cebada... ...que no reunían los requisitos fitosanitarios... ...y que presuntamente iban a ser comercializadas de manera ilegal. Estas 100 toneladas de semillas de cebada iban a ser comercializadas ilegalmente... ...sin reunir los requisitos fitosanitarios previstos por la ley. La Guardia Civil ha intervenido las semillas... ...de dos variedades diferentes en el marco de la operación Maquila... ...por la que han sido imputadas tres personas... ...como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial. La operación se inició cuando agentes del Seprona... ...realizaron inspecciones en tres establecimientos... ...dedicados a la venta y a la multiplicación de semillas en Tierra Estella. Como resultado, los agentes constataron que dos de los locales... ...carecían de licencia para realizar dicha actividad... ...y que además los tres establecimientos... ...carecían de autorización para la comercialización de las semillas. Según la Guardia Civil, además, los establecimientos... ...cometían infracciones graves en materia de sanidad vegetal. Uno de los establecimientos había sido habilitado... ...para realizar el acondicionamiento de la semilla... ...sin reunir los requisitos fitosanitarios. El Gobierno de Navarra propone a los ayuntamientos medidas... ...para reducir un 30% las muertes por atropello... ...hasta el año 2020, porque a pesar del descenso registrado... ...en el número de víctimas mortales... ...en siniestros viales en la última década... ...el de peatones atropellados continúa en niveles similares... ...a los de 2003. La mayor parte de ellos se producen en entornos urbanos. Se han presentado 30 medidas de seguridad vial... ...que el Ejecutivo propone a los ayuntamientos... ...para que evalúen el grado de implantación de las iniciativas... ...que van orientadas específicamente a peatones. En lo que llevamos de año han fallecido en Navarra... ...9 peatones, el 32% de las víctimas mortales... ...en accidentes de tráfico contabilizadas en este periodo. Entre otras cosas se contempla la colocación de semáforos... ...o que no se pongan contenedores y otros elementos urbanos... ...cerca de los pasos. Y el Gobierno ha decidido seguir adelante... ...con el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra... ...y ha instado a la Universidad Pública... ...a que reconsidere su postura y entre a formar parte del mismo. Para el Ejecutivo se trata de una oportunidad única... ...para captar fondos para investigar y crear empleo. La decisión está avalada con el apoyo de más del 70%... ...de los grupos de investigación que trabajan en la sanidad pública. La consejera Marta Vera ha dado a conocer este acuerdo... ...días después de que la Universidad Pública... ...rechazará los planteamientos para la toma de decisiones. Vemos que constituye una oportunidad única... ...para la captación de fondos, para la investigación... ...y también para la creación de empleo... ...en un ámbito especialmente castigado en estos momentos... ...puesto que desde el ámbito de lo público... ...también a nivel nacional... ...pues las convocatorias internacionales... ...las convocatorias de investigación... ...pues están siendo reducidas. El Colegio Santa Teresa, Teresianas de Pamplona... ...y Pauma, gestión de recursos sociales y educativos... ...resultaron anoche ganadores de la decimotercera edición... ...del Premio Navarro a la Excelencia... ...que concede el Gobierno de Navarra... ...a través de la Fundación Navarra para la Excelencia... ...por primera vez se celebró en la capital Rivera. El Premio a la Excelencia 2013... ...en la modalidad de entidades públicas o privadas... ...en ánimo de lucro entregado por el Gobierno Foral... ...a través de la Fundación Navarra para la Excelencia... ...ha recaído este año en el Colegio Santa Teresa... ...de Pamplona, Teresianas. Sin duda, la calidad humana del colegio... ...es lo que hace posible otras calidades... ...y este premio nos anima a volver mañana a clase... ...con más fuerza si cabe... ...para seguir mejorando... ...y dándolo mejor a nuestros alumnos. En la modalidad de pymes... ...este galardón recaía en Pauma... ...gestión de recursos sociales y educativos. Trabajamos con personas, con personas con necesidades... ...y por lo tanto, un sector en el que la calidad... ...tiene que ser un criterio inerudible. Fueron los máximos galardones de los cerca de 40... ...que se entregaron por primera vez... ...en el Teatro Gastambide de Tudela... ...en el decimotercer día Navarro para la Excelencia. La Excelencia no es un acto aislado... ...sino que es un hábito... ...y como hábito, tal y como señala el filósofo... ...lo hemos entendido en el Ayuntamiento de Tudela... ...y seguramente que todos los aquí presentes. Estoy convencida que apostando por la Excelencia... ...saldremos mucho antes de esta difícil situación... ...que estamos atravesando... ...y esta crisis económica... ...pues conseguiremos apartarla de nosotros... ...lo antes posible. El premio a la calidad en las administraciones públicas... ...fue para la Red de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud. Todos los premiados han alcanzado distintos grados de excelencia... ...en su gestión que marca el modelo EFQM... ...y han sido evaluados desinteresadamente... ...por cerca de un centenar de profesionales... ...que han invertido 6.000 horas de trabajo... ...cuya labor también se reconoció. Y el psicólogo navarro Javier Urra... ...ha sido designado Premio Francisco Javier 2013... ...por su dilatada carrera profesional... ...y por su trabajo para intentar comprender mejor... ...la realidad de la juventud. Son los motivos que ha dado el Gobierno de Navarra... ...para conceder este galardón... ...a este psicólogo Estellés... ...que ha expuesto siempre sus orígenes navarros... ...y se ha mostrado dispuesto a colaborar... ...en proyectos e iniciativas de interés... ...para nuestra comunidad. Y ahora nos vamos hasta Tafalla... ...la de los Mencos es una de las casas palaciegas... ...más importantes de nuestra comunidad... ...la familia la sigue habitando... ...pero desde hace años ofrece además visitas al público... ...visitas que desde ahora pueden realizarse también... ...a través de la página web. Hasta ahora sólo era posible visitar... ...este Palacio de los Mencos en Tafalla... ...de propiedad privada de manera presencial... ...los sábados de julio a septiembre de este año... ...lo hicieron en total 750 personas... ...pero ahora también se puede conocer su interior... ...de forma virtual... ...gracias al trabajo impulsado... ...por la Fundación de Casas Históricas y Singulares de España... ...con una subvención de 14.000 euros... ...del Ministerio de Cultura. Desde ya quiero darles las gracias por su generosidad... ...por permitirnos a todos los españoles... ...entrar en su hogar. Lo que se consigue es que estas personas... ...que no pueden desplazarse... ...los puedan ver y los puedan conocer... ...además con todo detalle... ...o sea hasta el último mueble... ...y hasta el último rincón de esos inmuebles... ...y también se pretende que una vez... ...que estas personas lo ven a través de internet... ...lo que supone es como un gusanillo... ...de bueno, ahora tengo que ir yo... ...a ver físicamente ese inmueble... ...entonces también fomentan muchísimo... ...lo que es ya el turismo. La aplicación a la que puede accederse... ...desde la página de la Fundación... ...o la propia web del Palacio de los Mencos... ...cuenta con un vídeo explicativo de 11 minutos... ...de la historia y el patrimonio del Palacio... ...y otra en el que el turista virtual... ...puede ver cada espacio en 360 grados... ...y consultar información de piezas concretas. La gente pueda ver despacio... ...y eligiendo el itinerario incluso... ...bueno, realmente lo que nosotros hacemos... ...es una visita virtual... ...pero que es de alto contenido... ...en cuanto a que se explica muy bien... ...y está muy detallada. Es uno de los cinco inmuebles históricos... ...de toda España... ...que pueden desde ahora visitarse virtualmente... ...si vuelve a haber subvención... ...se destinará a la visita virtual... ...del Palacio Jaureguía en Irurita. Y hoy se han expuesto a una fundación laboral... ...de la construcción navarra... ...las conclusiones del proyecto Infomat... ...con el que se ha creado... ...una nueva metodología global e integradora... ...para la rehabilitación de edificios históricos... ...una nueva manera de rehabilitar... ...que ha sido aplicada con éxito... ...en el proyecto de rehabilitación... ...de la casa Goñi de Pitillas... ...esta que ven, perteneciente... ...al patrimonio del gobierno de Navarra... ...y que se encontraba en situación de semirruina... ...va a ser, por tanto, esta experiencia extrapolable... ...a otros edificios de interés histórico o artístico... ...en situación de peligro por abandono. Y hoy se ha levantado el secreto del sumario... ...en el caso del crimen de Asunta Basterra... ...el titular del juzgado de instrucción número 2... ...de Santiago de Compostela... ...José Antonio Vázquez Taín... ...acusa al padre de Asunta... ...de drogarla y a la madre de asfixiarla... ...en un auto remitido a las partes... ...mediante el cual el instructor de la causa... ...abre el secreto del sumario... ...considera que el padre fue quien suministró a la menor... ...la dosis tóxica de Orfidal el 21 de septiembre pasado... ...cuando se produjo la muerte de la niña... ...argumenta además que Rosario Porto... ...en connivencia con Basterra... ...drogó a la hija al menos durante tres meses... ...y causó la muerte por asfixia mecánica... ...el día en el que ocurrieron los hechos. El alcalde de Badalona, Javier García Albiol... ...ha sido juzgado por repartir panfletos presuntamente xenófobos... ...la Fiscalía pide para el alcalde un año de cárcel... ...y más de 8.000 euros de multa... ...por un delito de provocación al odio y a la discriminación. Besos, abrazos y gritos de ánimo... ...para Javier García Albiol a su llegada a los juzgados. Son vecinos de Badalona que apoyan la gestión del alcalde. Limpiar la ciudad totalmente, que es lo que hace falta. A pocos metros de tractores convocados por Sosracismo que le abuchean. Que hay una línea roja, un momento del que no se puede pasar... ...y esperamos que en el juicio esto se demuestre. Ante el juez, García Albiol ha reconocido que autorizó... ...que se imprimieran 15.000 folletos como este... ...con la frase, no queremos rumanos. El actual alcalde ha añadido que querían denunciar... ...los problemas de convivencia que los vecinos de Badalona... ...le transmitían como líder de la oposición, su cargo en el 2010. Que esos que se han metido 25 en un piso... ...echen la basura por la escalera, esos son problemas de convivencia. El actual alcalde ha reconocido que esos días... ...vinculó al colectivo de gitanos rumanos... ...con la delincuencia en declaraciones a la prensa... ...todo en un juicio muy tenso. Esto no es un debate, es un juicio. La Fiscalía pide para García Albiol un año de cárcel... ...y más de 8.000 euros de multa... ...por un delito de provocación al odio y la discriminación. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa... ...pelotón agrupado y atención... ...que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural... ...va a ganar, va a ganar... ...victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna sigue preparando el duelo del viernes en Valladolid... ...partido en el que Javi Gracia podrá contar... ...con los dos internacionales recientemente clasificados... ...para el Mundial de Brasil. Silva se entrenará mañana... ...mientras que Raúl Loé lleva haciéndolo desde ayer. Con la alegría por la clasificación para el Mundial... ...con su selección Camerún... ...Raúl Loé baja de la nube y se centra en Osasuna. El rojillo sabe que para estar en Brasil... ...debe hacer un buen papel en su club. Hoy día todo lo que tengo lo debo a Osasuna... ...y siempre he estado trabajando fuerte para... ...para este club... ...y sí, para estar en Brasil... ...eso pasa para... ...eso pasa para hacer una buena temporada con el Osasuna. Lo primero es el club... ...porque sin el club no estoy con la selección... ...y tienes que dar todo con Osasuna... ...si no, no hay nada... ...el contrato lo tengo aquí con Osasuna... ...es lo más importante aquí. El camerunés está viviendo un sueño... ...hace temporada y media era un completo desconocido... ...y ahora sigue forjándose una carrera profesional... ...de primer nivel. Quedan siete meses... ...bueno, desde junio siempre me ha convocado... ...yo creo que es algo bueno para mí... ...y bueno, desde aquí hasta junio puede pasar muchas cosas. ...pero eso se pelea... ...y trabajando ojalá que esté en Brasil. Después de dos derrotas seguidas... ...el pivote espera reconducir la situación en Pucela. Esta situación ya la vimos el año pasado... ...estamos ahí abajo... ...y bueno, lo tenemos que dar todo... ...y sacar algo de Baladolid. Osasuna podría contar con dos mundialistas en el José Zorrilla. Silva, que llega hoy a Pamplona... ...sí que estará en la última sesión... ...previa al choque que se celebra mañana puerta cerrada en el Sadar. Y esta imagen, que no tiene ni un año... ...se volverá a repetir en unos días... ...si sí fue operado con éxito ayer en Vitoria... ...de la grave lesión sufrida en su rodilla izquierda... ...el pasado 19 de octubre... ...tiene por delante una larga recuperación de seis meses. ...y más de 200 niños del Colegio Larragona... ...han disfrutado de la visita de dos de sus ídolos... ...Álvaro Tejudo y Joan Oriol... ...han entregado los premios del Aula Rojilla... ...a los alumnos de este centro. Los dos jugadores han tenido un bonito detalle... ...con uno de los niños presentes. Al entrar a la sala se han dirigido a Daniel Busto... ...un alumno con problemas de visión y desarrollo... ...que ha demostrado ser uno de los mayores fans del equipo. Semana clave para dos entrenadores en apuros. Leandro Fernández, técnico del Actural y Orbina... ...y Ángel González Jareño, míster de Planasa... ...afrontan dos compromisos que pueden marcar la temporada... ...para los dos equipos. Después de salvar el pasado jueves... ...su primer matchball doblegando a Clavijo Jareño... ...afronta su partido 300 como entrenador en ADECO ORO... ...visitando este domingo la cancha del colista... ...junto a los navarros Fútbol Club Barcelona. Yo no estoy pensando en este momento en mí... ...aunque la gente pueda pensar... ...of, que puedo estar en una situación más o menos cómoda... ...sinceramente yo solamente pienso en los demás... ...es mi obligación... ...y el entrador tiene que pensar en su club... ...en la gente que te rodea... ...y en tu afición y en tus jugadores sobre todo... ...que son los que tienes día a día. La victoria se antoja vital para no descolgarse... ...en la zona baja de la tabla... ...la reducción de equipos esta temporada... ...hace que haya menos jornadas... ...y el margen de error sea mínimo. Este comienzo es un comienzo difícil... ...pero es que yo creo mucho en la mejora del grupo siempre... ...siempre, porque creo en el trabajo... ...y yo no soy un entrador milagro. Quien también está en opuros es la actual Eorvina... ...las Rojas están sufriendo un mal arranque de temporada... ...tras la profunda renovación sufrida en la plantilla... ...jugadoras clave abandonaron el equipo ante la incertidumbre económica... ...y no quedó más opción que tirar de cantera. Tenemos gente joven, hay que formarla... ...y bueno, y sabemos que tenemos que pagar un peaje... ...para que las jugadoras sigan creciendo... ...no solo entrenando sino también en los partidos compitiendo... ...y bueno, y ahora cuando es de verdad se va a ver... ...si contra los rivales de nuestra liga... ...que están ahí abajo con nosotros... ...pues bueno, hemos crecido lo suficiente... ...para poder sacar los partidos adelante. La actual Eorvina está ante penúltimo en la clasificación... ...ocupando puesto de descenso... ...pero a tan solo dos puntos de la permanencia... ...que fija el Soto del Real, su rival, este próximo sábado... ...un triunfo a domicilio... ...pero sobre todo no perder, se antoja obligatorio. Eorvina y Planas ha jugado en este fin de semana... ...esta tarde lo hacía el GHL Adernet... ...tras la gran victoria cosechada el pasado sábado... ...en Extremadura, el conjunto de Chema Rodríguez... ...recibe la visita del Aro, vigente campeón de liga... ...y de la Copa de la Reina. También tiene fines solidarios... ...el calendario presentado hace unas horas... ...por el Beti Anaita Suna... ...primera vez que este equipo de Balomano... ...hace un calendario que servirá para apoyar a Anfas... ...de los cinco euros que cuesta tras los gastos de elaboración... ...uno irá destinado a dicha asociación... ...en el calendario aparecen los integrantes del equipo... ...o dirige Aitor Echaburu... ...con sus respectivas firmas... ...y una cualidad con la que se identifican... ...como solidaridad, garra y sacrificio... ...valores con los que se identifica el Beti Anaita Suna... ...y Anfas en su encomiable labor de ayuda... ...a los que más lo necesitan. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa... ...pelotón agrupado y atención... ...que se produce un desmarraje de un ciclista... ...del equipo Caja Rural... ...va a ganar, va a ganar... ...victoria para el equipo Caja Rural... ...en Baraña ya se han recuperado... ...14.560 kilos de materia orgánica... ...a través del quinto contenedor... ...en la primera semana de funcionamiento... ...lo analizamos en nuestro Apunto Ecológico de la Noche. En Iberdrola estamos investigando siempre... ...primero con la energía de los ríos... ...desde hace una década con la del viento... ...somos líderes mundiales en energía eólica... ...ahora estamos investigando con la energía del mar... ...estamos en el futuro... ...Iberdrola, estamos contigo. Desde el pasado lunes 11 de noviembre... ...día en el que comenzó en Baraña y la recogida selectiva... ...mediante el denominado quinto contenedor... ...se han obtenido ya 14 toneladas de materia orgánica... ...que según técnicos de la mancomunidad de la comarca de Pamplona... ...han resultado de excelente calidad... ...este programa piloto se desarrolla inicialmente... ...con la participación de 3.063 familias... ...que se han ofrecido de manera voluntaria... ...el objetivo de la experiencia es depositar la materia orgánica... ...sólo la materia orgánica de buena calidad... ...y otros residuos en alguno de los 78 contenedores color marrón... ...que sólo pueden ser abiertos con una llave... ...que se entrega a los vecinos... ...que han mostrado el interés por participar en esa iniciativa. En Iberdrola estamos investigando siempre... ...primero con la energía de los ríos... ...desde hace una década con la del viento... ...somos líderes mundiales en energía eólica... ...ahora estamos investigando con la energía del mar... ...estamos en el futuro... ...Iberdrola, estamos contigo. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Infancia... ...y en Baluarte se han realizado en el marco de esta fecha... ...unas jornadas de acogimiento familiar... ...que pretenden fomentar entre las familias... ...la acogida en hogares de menores desprotegidos... ...se trata de niños que han vivido situaciones difíciles... ...como malos tratos, abusos graves o abandono... ...y que han sido separados de sus progenitores... ...hoy han comenzado las jornadas con una charla... ...sobre acogimiento en el marco del sistema legal... ...de protección de menores... ...su situación actual y las perspectivas. Una de las posibles soluciones definitivas... ...a la situación del menor... ...una decíamos puede ser... ...la reintegración en la familia de origen... ...otra puede ser la adopción... ...otra puede ser una tutela... ...y otra el acogimiento permanente... ...ya en el acogimiento permanente... ...el acogimiento está contemplado... ...como la salida definitiva... ...la solución definitiva... ...que damos a la situación de este menor... ...por sus circunstancias concretas. Y en el marco de estas jornadas... ...por la tarde se celebraban varios actos... ...abiertos al público general... ...padres, madres y niños han participado... ...en las sesiones en las que han contado... ...con la presencia del psicólogo Bernabé Tierno... ...que ha dado valiosos consejos... ...a los más pequeños. ...sabéis que he descubierto... ...que las personas que más viven... ...son las más alegres... ...nunca tristes... ...siempre hay motivos para estar alegres. También han leído los derechos del niño... ...un asunto sobre el que después han debatido... ...en esta tertulia dirigida por Bernabé Tierno... ...han recordado que los niños... ...tienen derecho a ser cuidados y protegidos... ...que tienen derecho a la comprensión y al amor... ...y que es fundamental que puedan jugar y divertirse... ...también con las cosas que no les gustan demasiado. Que alguna cosa no te gusta piensa... ...que hay que hacer cosas que no nos gustan... ...pero que nos convienen... ...y eso demuestra que eres valiente... ...y que además te vas a formar muy bien... ...y te lo vas a pasar mejor... ...las personas más felices son aquellas... ...que más disfrutan con lo que hacen. Después sus sueños escritos en estos globos... ...han volado hacia el cielo. Y hoy en esta fecha, en este 20 de noviembre... ...Día Mundial del Niño desde UNICEF... ...han querido presentar en el Parlamento... ...datos sobre la discapacidad... ...y los derechos de la infancia en Navarra. Datos como el que apunta... ...que la mayoría de los niños con discapacidad... ...de nuestra comunidad se concentran... ...entre edades comprendidas entre 10 y 17 años... ...y casi el 60% son chicos. En total a noviembre de este año... ...en Navarra se contabilizan 1.255 menores... ...con algún tipo de discapacidad. Además desde UNICEF alertan que el 90% de los niños... ...que viven en países empobrecidos... ...no asiste a la escuela o no sabe leer ni escribir. Pues sobre esos datos, sobre esas cifras... ...y sobre la importancia de proteger... ...los derechos de la infancia... ...vamos a charlar esta noche... ...con el presidente de UNICEF en Navarra. Hoy nos acompaña Álvaro Navarrete... ...como les decimos presidente de UNICEF en Navarra... ...bienvenido Álvaro, buenas noches. Bueno, la primera cuestión... ...hoy día que se conmemora la infancia en todo el mundo... ...porque desde el año 89... ...que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño... ...ha llovido mucho, desde entonces se conmemora... ...pero no sé si todos los retos... ...que están fijados en esa convención... ...se cumplen en el mundo, evidentemente no. Evidentemente no. Hay los niños en el mundo... ...tienen distintas situaciones... ...hay niños que están relativamente bien... ...como pueden ser los niños de Navarra... ...y hay niños en el mundo que vemos que están... ...que están en una situación muy precaria... ...7 millones de niños al año mueren... ...por causas que son evitables... ...hay niños que no son registrados al nacer... ...hay niños que no tienen asistencia sanitaria... ...y esos son los problemas más fundamentales del mundo... ...y luego hay los niños de Navarra... ...o de los países ricos... ...en los que el tipo de problemas son otros... ...pues tienen desde desigualdad... ...de oportunidades, tener acceso a los estudios... ...a ciertos servicios básicos... ...o hacerse oír, por ejemplo... ...cuántas veces oímos a los niños de Navarra... ...opinar sobre los problemas que les importan. Ya, sí, sería una cuestión... ...la verdad que interesante, ¿no? ...dirles a ellos mismos... ...hacer la propia radiografía de su situación... ...vamos a ver cómo está la infancia en nuestra comunidad... ...vamos a centrarnos o vamos a empezar por Navarra... ...justamente ayer hablábamos con el presidente del Banco de Alimentos... ...sobre el diagnóstico de la pobreza en nuestra comunidad... ...se habla de 60.000 familias bajo el umbral o en riesgo de pobreza... ...entre esas 60.000 familias... ...¿cuántos niños podrían estar viviendo situaciones complicadas... ...en nuestra comunidad, hay una estimación? Sí, el indicador es que el 20% de los niños... ...apresionadamente de los que hay en Navarra... ...están por debajo del umbral de la pobreza... ...eso es un quinto de todos los niños de Navarra... ...eso qué quiere decir, quiere decir que son niños que pasan hambre... ...o que tienen malnutrición... ...o que están muy desatendidos... ...no, quiere decir que son niños que con respecto al resto de los niños... ...pues no pueden hacer cosas que para niños de su edad son normales... ...pues no pueden ir de vacaciones a lo mejor... ...o no pueden tener actividades extraescolares... ...cosas que vistas desde fuera pueden parecer un poco superfluas... ...pero eso va minando la identidad del niño... ...y luego por supuesto hay niños en situación mucho más extrema... ...pues con carestía, con problemas de calefacción en sus casas... ...que ven como sus padres sufren la crisis... ...y que les afecta también a un nivel... ...de bienestar tanto físico como emocional... ...podemos decir que el sistema protege a esas desigualdades... ...intenta evitar al menos esas desigualdades... ...porque la diferencia entre la situación económica de las familias... ...marca la diferencia también después... ...en el desarrollo de los propios niños... ...¿se trabaja en ese sentido? Eso es algo que echamos en falta en UNICEF, en Navarra... ...y en general en España... ...que no hay políticas diseñadas específicamente... ...para atender a la situación de los menores... ...para que tengas la idea, los menores son por la edad... ...la población con más riesgo de estar en la pobreza... ...desde hace 4 o 5 años superó a los mayores de 65 años... ...todas las políticas históricas de nuestra sociedad... ...han sido enfocadas a los mayores... ...que era gente que cuando se quedaba sin trabajo... ...no tenía recursos... ...y les hemos dotado pues de seguridad social... ...de pensiones, medicamentos gratuitos... ...sin embargo no hay políticas enfocadas directamente... ...a la infancia, a los menores... ...y cuando hay suelen ser a través de las familias y... ...podrían ser los grandes olvidados de esta crisis... ...porque los sistemas de protección... ...muchas veces han ido encaminados pues a la situación del desempleo... ...pero no se han fijado a lo mejor concretamente en esos aspectos ¿no? Claro, se ha tendido a proteger a los niños a través de las familias... ...entonces en el momento en el que falla el trabajo... ...que es lo que está pasando básicamente ahora... ...pues no hay sistemas para ir directamente a la protección del menor... ...son los grandes olvidados de la crisis y de antes de la crisis... ...porque la situación de pobreza relativa de los niños... ...con respecto al resto ya era preocupante antes de... ...y durante la crisis pues evidentemente ha ido a mucho peor. ¿Qué medidas se podrían tomar en nuestra comunidad... ...en comunidades como la nuestra, en el conjunto de nuestro país... ...y luego hablamos un poco ya del tercer mundo de los países en vías de desarrollo... ...¿qué es lo que se podría hacer para mejorar esta situación? Hombre, lo primero que hay que hacer es pues prestarle atención... ...que es algo que creemos que como sociedad no está en las agendas políticas... ...discutimos sistemas de la reforma educativa, los recortes... ...pero nunca pensamos en cómo afecta a la infancia... ...entonces a nosotros nos gustaría que fuera un debate despolitizado... ...pero que fuera un debate porque ahora no hay ideas... ...no hay distintas alternativas, es un problema más o menos invisible. La situación al lado de nuestras casas es la que describes... ...pero nada tiene que ver con lo que se vive en otros lugares del mundo... ...en otros rincones del mundo donde hay niños sin hogar... ...donde mueren antes de cumplir cinco años, donde sufren sida... ...¿por qué no se erradica la pobreza infantil y la situación de la pobreza? ...porque desde el 89 se ha podido hacer mucho y no sé si no ha interesado. Bueno yo siempre intento lanzar un mensaje objetivo, o sea objetivo positivo... ...con respecto a la infancia en el mundo porque yo creo que sí se ha avanzado mucho... ...desde el año 90 casi se ha dividido entre dos la tasa de mortalidad infantil... ...de niños de menos de cinco años, sigue muriendo siete millones de niños al año... ...es una cifra inaceptable pero lo que sí hemos demostrado en estos últimos 20 años... ...es que sabemos atajar el problema, lo que hacen falta son recursos... ...esos son compromisos políticos y bueno ahora no está muy de moda la cooperación al desarrollo... ...o ayudar a países fuera, se priorizan los países de aquí, o sea los problemas de aquí... ...pero yo creo que como humanidad sí sabemos y sí que queremos ir hacia resolver esos problemas. Vamos a dedicar nuestro último minuto de entrevista a mirar lo que está ocurriendo en Filipinas... ...sé que UNICEF se ha volcado también con la situación de los niños en el archipiélago... ...¿cuál es ahora mismo la prioridad? Bueno la prioridad de UNICEF en esta emergencia como en casi todas son básicamente dos o tres... ...la primera es lidera digamos el clúster que es como el grupo de trabajo de agua y saneamiento... ...que en este caso además es especialmente una de las prioridades porque el agua potable evidentemente es vital... ...pero también es vital las condiciones de salubridad, evitar epidemias y enfermedades. Por otro lado se intenta que los niños se vean lo menos afectados posibles por ejemplo en recibir su educación... ...pues se monta en escuelas y colegios entre comillas de campaña y también se protege a los niños... ...que se quedan en una situación de desemparo pues porque se han muerto sus padres o sus padres han tenido que estar separados... ...y entonces se quedan solos y vulnerables. Y quería aprovechar para... estamos muy centrados en Filipinas, ha sido un gran boom... ...ha habido una respuesta por parte de la ciudadanía y de las instituciones navarras que es muy importante... ...pero también tenemos la crisis de Siria donde hay cinco millones de niños que están desplazados por una guerra... ...que es de los adultos y al final los que más lo están sufriendo son los niños. Bueno pues con esa llamada también especial a Siria vamos a poner el punto y final a esta entrevista... ...Alvaro Navarrete, presidente de UNICEF en Navarra. Gracias por haber estado con nosotros en esta fecha importante, el día de la protección a la infancia. Nosotros ya ponemos el punto y final a esta crónica de noticias. Volveremos mañana como siempre a la misma hora. Adiós. Adiós.